La música me lleva por todas partes, todo el año. Y como todavía no inventaron una valija en la que entren mi familia, mis amigos y mi casa, llevo siempre esta bolsa. Porque aunque esté a 200, 500 o 1000 kilómetros de Arequito, sé que en la anónima alguien eligió la verdura más fresca con el mismo cuidado con el que mamá prepara mi ensalada preferida. Que el pan fresco y las tortas van a tener la calidad y el gustito casero que les da mi nona. O que el asado va a ser tan tierno y rico como el que papá cocina todos los domingos. Uy, mirá, mirá este combo, con un producto gratis. Pero lo más importante es que estando lejos, necesito a alguien de confianza que me brinde siempre una variedad de opciones y que me ayude a cuidar a mi hija. Por eso para mí, en cualquier rincón del país, volver a la anónima es volver a casa. Quijote junto a la anónima. Junto a vos. ¡ordum! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.